El incendio se producía este martes sobre las 10 menos 20 de la noche en uno de los áticos de la calle Jardines de la Estación de Quintanar de la Orden. Al parecer el fuego se originaba por el olvido de una freidora encendida. El edificio cuenta con pocos vecinos residiendo en él y todos ellos fueron desalojados, salvo una señora mayor que se encerró en la terraza negándose a bajar. Hasta ella llegaron los bomberos para tranquilizarla y un sanitario que comprobó que se encontraba bien. Por suerte no se ha tenido que lamentar daños personales. En cuanto a los materiales el piso afectado ha quedado bastante dañado por las llamas. Nosotros nos llamaron que tenemos un piso debajo del incendio que es de nuestro cuñado de la hermana de mi mujer y que se estaba quemando el piso de arriba y vinimos a ver y cuando vinimos ya estaba el incendio sofocado y estaban recogiendo los bomberos. Nos dijeron que podía haber sido por una freidora pero no saben exactamente por qué. No, vecinos hay pocos, hay dos o tres y yo creo que no estaban tampoco. Entonces tampoco tuvieron que desalojar mucho. Pues según se ha quemado bastante el piso de arriba que es lo que más pues está todo quemado. Pero vamos, poco. ¿No ha habido daños personales? No, no, de gente y eso pues no. O sea, en ese aspecto ha habido bastante suerte, que no ha pasado nada. Pasada la medianoche los bomberos de Villacañas conseguían extinguir el fuego. Al lugar de los hechos se desplazaron también agentes de la policía local, de la Guardia Civil y del SESCAM.